Música Bueno yo me siento muy bien Obviamente hemos echado muchas ganas a esto del nuevo estilo de vida que hacemos Se llama la dieta de la zona Hemos logrado ya en dos años y medio bajar alrededor de 240 kilos aproximadamente Y me siento muy bien, o sea, cada día mejor Mi cuerpo está más sano, mis arterias, todo Gracias a saber cómo comer Música 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 Música